En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y para contribuir con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, en distintas acciones contra el narcomenudeo realizadas durante el mes de noviembre en Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, integrantes de la Guardia Nacional, GN, aseguraron más de 4.000 dosis de aparente narcótico. Los recorridos de seguridad y prevención del delito realizados por los Guardias Nacionales en colonias y vialidades de dichas entidades permitieron detectar la aparente droga. Durante estas acciones que forman parte del combate al narcomenudeo, el personal de la Guardia Nacional aseguró lo siguiente. Sinaloa, 54 dosis de marihuana y 38 de cristal. Guanajuato, 1.585 dosis de cristal, 198 de marihuana. Sonora, 1.216 dosis de cristal y 400 de marihuana. Nayarit y Zacatecas, 166 dosis de cristal, 158 de marihuana y 12 de cocaína. Jalisco, 140 dosis de cristal y 120 de marihuana. El aparente estupefaciente, listo para su venta al menudeo, fue asegurado y puesto a disposición de las agencias del Ministerio Público en cada entidad para continuar las investigaciones correspondientes. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like, y comentar que te pareció el video.